Yo sé que tal vez se estarán preguntando por qué esta figura está aquí enfrente de la cámara o en el review station Porque yo les había prometido esta figura, ahí está, pero se me había olvidado que en el video pasado hasta lo anuncié Que iba a empezar a hacer la serie de 5 videos mostrando a estos chavos Les pido una disculpa, esta figura que es una de mis favoritas va a tener que esperar el review para la próxima semana o en uno de los próximos videos Porque ahorita lo que quiero terminar son estos 5 Así que, ¡Hola chamacos y chamacas! Bienvenidos una vez más a un video de su canal, Los Juguetes de Julian Yo soy su amigo Julian, como ya saben ¿Quieren enseñarles esta figura? Vamos a hacer el review de esta figura y unboxing Estamos hablando de la figura Myth Club EX de Bandai, Samashin Nations, Tokyo Exclusive, Shun de Andromeda Aquí está, Golden Version, ¿ok? Así que ¡comencemos! ¡Let's go! Y como pueden ver amigos, aquí ya tengo la caja afuera del empaque que me vino de Japón Como pudieron ver en el otro segmento, la tenía con el bubble wrap Ahorita ya se la quité para poder enseñarles bien aquí la caja y podamos ver bien todo su esplendor La caja en esencia es la misma que la de Seiya Lo único que cambia pues es la silueta de Shun aquí, la figura de Shun aquí Pero de ahí en fuera tiene todo lo mismo que la otra caja Creo que todas las 5 cajas vienen igual Con los sellos de Bandai, Tamashin, Tamashin, Toy Animation ahí Déjenme, ahí está, se estaba desenfocando la cámara Ahí está y el warning La caja es la misma, esencialmente no tiene nada o de diferente Pero vamos a pasar a abrirla sin darle tanto rodeo Para que podamos ver a este chamacón afuera y en sus blisters, ¿ok? Si vamos a pasar aquí, ya tengo mi herramienta fiel amiga del canal Déjenme acomodar la cámara Sorry otra vez No quiero mover mucho la cámara pero a veces se tiene que hacer Como podemos ver, estas figuras de aquí, las que son de esta versión Vienen con un tape diferente, es un tape redondo y opaco No es brilloso, es opaco, no sé si se alcanza a ver ahí Es la primera vez que he visto este tipo de tape en estas figuras Vamos a pasar a ponérselas aquí Déjenme traer la otra herramienta, no sé dónde quedó Espérenme tantito Ahí está, esta tiene más filo Ahí está Ahora vamos a abrirla por acá Y vamos a pasar a ver a nuestro amigo Sean de Andromeda Ahí está, ya lo podemos ver ahí adentro Ay, 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 ay Ese olor Así ha de oler Sean de Andromeda Ese perfume ha de tener Ese se ha de poner para las fiestas Aquí podemos ver el instructivo Igual que la versión de Pegaso Sancto Seiya, Miss Cloth EX Pero aquí tenemos Andromeda El mismo logo de Bandai en negro Samachinations Vamos a ponerlo para acá para que no se nos vaya a doblar Y ahí está, vamos a ver los blisters Tenemos tres blisters en esta parte Tenemos el blister número uno Con la figura Ahí está Lo podemos ver con el rostro neutro Ahí lo podemos ver con toda la armadura Viene con dos antebrazos Este viene para que lo puedas poner Con la cadena Ahorita se los voy a enseñar bien en detalle Pero este viene con el extra parte de aquí Y este viene sin esta Porque tiene aquí las otras partes de la cadena Pero ahí lo que ahorita se las enseño Viene con la diadema Toda la parte de la armadura aquí Las rodillas, la pierna Los antebrazos y las hombreras En esta parte de aquí En el blister número dos Viene el modo totem Las cadenas que van para el modo objeto La cadena No me acuerdo como se llama esta cadena Déjenmelo saber abajo de los comentarios Creo que es la No, la defensa rodante es esta ¿Verdad? Esta Defensa rodante Y esta es la Yo sé que dice Cadena de Andromeda Pero no me acuerdo como dice Déjenmelo saber en los comentarios Porque Me voy a hacer bolas Aquí podemos ver el pecho El cinturón Y las dos cadenas que vienen Como les digo Esta viene con la extra parte aquí Para que puedas ponerla con el otro entrebrazo Y No sé si se pueda poner la cadena Esta La defensa rodante Así En la parte de arriba Como si lo estuviera cubriendo Ahorita vamos a ver si se puede hacer eso Y Aquí podemos ver el tercer mini blister Con el pelo para la diadema Todos los rostros Este rostro de aquí está llorando Es el que dice Hermano ¿Dónde estás hermano? ¿Dónde estás? Y aquí están todas las manos Para la figura Y aquí podemos ver lo que está con la Defensa rodante Cadena de Andromeda Este es el No, esta Es la de Tormenta Nebular Y todas las demás manos que vienen para este chamacote So Vamos a pasar a sacar a la figura de su blister Blister number one Y ahorita regresamos ¿Ok? Hermano 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 Y aquí ya está nuestro buen amigo Sean de Andromeda Solamente con sus mayones No tiene nada De armadura Más que la de las patas Pero de ahí en fuera Es una figura Creo Y estoy casi seguro Que es la misma Que viene con el Andromeda B2 Y Ha de tener una que otra diferencia con el B3 Ahorita lo tengo en caja Pero pues luego lo saco Ahí lo podemos ver Es la misma articulación que tiene Pegaso 360 en el brazo En los hombros Arriba y hacia abajo En el bicep Hacia el lado y hacia atrás Doble codo La mano Así Doble coyuntura aquí en la parte de la cintura Y el torso El bow joint aquí El muslo hacia Todo así La rotación 360 Doble codo Perdón Doble rodilla Y Ya saben Los pies así Hacia arriba Hacia abajo No es que está muy duro todavía Hacia arriba Hacia abajo Y los frentes de los pies así ¿Ok? Sube todo Pero no me gusta mover mucho los pies Porque luego se Se aguadan muy rápido Pero ahí está Así que vamos a pasar a armarle Todo La armadura a este chamaco Voy a hacer algo nuevo Voy a poner aquí a la figura Y voy a armarla en frente de la cámara Pero En cámara rápida ¿Ok? Para que no se burran ¿Ok? ¿Ok? No me gusta más Ngunas No me gusta más Que no se burran No me gusta más ¡Suscríbete al canal! Sean de Andrómeda puesto con toda su armadura Con todo su esplendor Y la verdad es una figura muy hermosísísísísima Ahorita lo puse así sin las cadenas ni nada Solamente quería enseñarles la figura en sí Vamos a hacer un close up aquí para que puedan ver la cara La verdad muy fiel al anime El mismo tono de amarillo o de dorado que tenía el sella dorado Es el mismo tono que vemos aquí No es tan amarillo, es un poquito más opaco Necesitaría yo volver a ver el anime para asegurarme De a ver si es el mismo color O les falló un poquito el dorado Pero la verdad es un color muy bonito, muy intenso Ya no puedo esperar a ver a las 5 figuras ya armadas con esta armadura Y con el... ¿Cómo se dice? Con la armadura dorada de bronce Se va a ver muy épica esa foto Con todos los 5 caballeros de bronce con las armaduras doradas Como pueden ver Le puse ahorita los antebrazos que vienen completos Ahorita les voy a pasar a enseñar en los antebrazos que vienen sin esta parte de aquí Para que podamos ver con las otras poses con la cadena y todo eso La verdad una figura muy recomendable Muy bonita, muy estética La proporción de la armadura ya con el caballero Está muy muy bien Una de las cosas que no me gusta como están viendo Tengo un poquito de problema con esta hebilla La hebilla la hicieron de metal Que es lo bueno Pedido a Bandai que las haga de metal Pero el único problema Ahora y como les vuelvo a decir No me estoy quejando Solo son nitpicks ahí que tengo Lo que pasa que no encaja bien No sé si sea solamente mi copia Pero no sé si nomás ven ahí que entra y sale Ni siquiera atora En otras figuras Cuando lo pones Escucha el tuc Así O se siente como un topecito Pero con esta no Esta está libre así volando Este es el único problemilla que tengo con esta figura Pero de ahí en fuera la verdad Como siempre les he dicho Estas figuras una vez que las posas Las posas Las dejas ahí un rato Las vuelves a posar Las vuelves a dejar y así So Es una figura muy bonita La verdad muy recomendable Déjenme traer a nuestro buen amigo de toda la vida Pégase Ahí se pasó Se fue derecho Ahí está Para que puedan ver La diferencia en tamaño Como les digo Los cuerpos Son los mismos Esencialmente En las figuras de bronce Son los mismos cuerpos La altura es casi la misma siempre Pero la verdad Se ven muy bien Los dos juntos así Ahora imagínense los cinco Ok Vamos a pasar a ponerle otra cara Otras poses Voy a ponerle las cadenas Para que ya puedan verlo bien con las cadenas Y ahorita regreso Ok Hola Sella Hola Sean ¿Dónde está Iki? No sé Ah Hermano Cadena de Andrómeda Ahí está la cadena de Andrómeda Cadena Nebular Ahí lo podemos ver con su pose De la cadena de Andrómeda Cadena Nebular O Nebula Chain Como dirían En Japón Este Aquí lo podemos ver Ya con estas cadenas Que le puse Ah En este lado Tengo la cadena Estática Aquí como pueden ver Y viene con las cadenas De metal real Así Las cadenas verdaderas O Estas de aquí Ahorita les voy a enseñar Ahorita se la puse Solamente así Sobrepuesta Pero les voy a enseñar Cómo es el proceso De cambiárselas Para el otro Los otros biceps Los otros Perdón Cubrepuños Para que la puedan ver Ahí tenemos el rostro Gritando Ahorita le vamos a poner Otras poses Y otras caras Para que podamos verlo Pero ahí lo podemos ver bien Con este detalle hermoso Que tiene esta figura Vamos a pasar a ponerle Otra cara Otra pose Y ahorita regreso Ok Nebular Chain Y aquí lo podemos ver Con los ojos cerrados Descansando solemnemente Déjeme subirle tantito El brillo aquí Se ve muy oscuro Ahí está Ahí lo podemos ver Con sus ojos Quería ponerlo aquí Así Y enseñarles el proceso Para ponerle las cadenas Voy a traer este blister aquí A pesar de que no me gusta Traer blisters Enfrente de la cámara Este sí lo voy a traer Para que no Se nos haga Muy Dificultoso Ok Bye blister Bye Ok So Como pueden ver Estos blisters Vienen sin esta parte de acá Y eso es porque En la cadena De Andor O Mitham Viene esta parte So esencialmente Es esto así Ya ven So Para quitarle eso Vamos a quitarle El puño Vamos a quitarle Este Y vamos a ponerle Este de acá Hasta arriba Hasta el tope Hasta donde dé Vamos a ponerle La Nebula chain Así Así Tiene la entrada Para que sepas Donde es Aquí está como Como filo Y aquí está más redondo So la parte de filo Va para arriba Así Y ya Nomás en esencia Le ponemos El puño O la mano Y ahí está Ahí para que puedan ver La diferencia Entre este puño Este cubrebrazos Perdón Y este cubrebrazos Ahí está Este ya viene Con la cadena Aquí atorada Y este viene Sin cadena Ok So voy a pasar A ponerlo en una pose Y ahorita regreso Y aquí ya lo podemos ver Con sus dos cadenas Aquí hice un poquito De cheating Porque no le puse El otro entreplazo Pero ahí está Les da la ilusión De que tiene Las dos cadenas Vamos a poner Esta aquí Y a ver si podemos Hacer o recrear La defensa rodante Aquí En el suelo A ver Ah Pues ni tan rodante Porque quedó Como un huevo estrellado Pero ahí está Ahí está Defensa rodante Le digo Ni tan rodante Pero ahí está Como podemos ver Le digo Las cadenas Tienen el mismo color De la armadura So en esencia Todo 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 Lo que se supone Que es armadura Para este caballero Se transforma En Dorado Cuando Sale el poder Del dorado Vamos a ponerlo así Es más Vamos a enrollárselas Para ponerlo Así Bien solemnemente Con sus cadenas De andrómeda Vamos a hacerlo para atrás Y ahí está Miren Ya ven Ya vieron Yo ni me di cuenta Que se cayó Esta hebilla Ahora voy a tener Que buscarla Ah Ya la encontré Ahí está Aquí está Les digo Que ese es el único Problemita Que tiene esta figura Hasta ahorita Me ha salido Pero De ahí en fuera Está muy hermosa Vamos a pasarla A ponerla en otra pose Voy a tratar De hacer La defensa rodante Con esta Cadena Que viene ya Prepuesta Lo único malo Que viene Con unos Ganchitos Estos aquí Están muy Muy frágiles Que en esencia Tienen que conectar Con estos Pero si no los hago Si no los puedo Conectar muy bien Una de dos O se raya este O se rompen Las manos O los pinchitos Que tiene aquí O se rompe De plano la cadena Voy a tratar De hacerla Si no puedo hacerla Pues ahí me disculparán Pero si puedo hacerla Ahorita se las enseño Ok Ahorita regreso Ahí se ve Ok Y como pueden ver Si pude hacer La defensa rodante La verdad Si me dio un poquito De miedo Por estas partes De aquí Donde les digo Que se conecta A ver si se ve Ahí Como pueden ver Se conecta Esta parte Con esta Pero si está Muy frágil Lo que yo hice Al momento de conectarla Me dio Le puse presión Aquí Para que este No se No se Estresara Este plástico Y pudiera entrar Bien un poquito A presión Si lo tienen Tengan mucho cuidado Para hacerla Para que no se les vaya Descarapelar el cromo Y para ponerla Le quitamos El antebrazo Que tenía Le ponemos Así a través De la cadena A ver si Me dejan Ahí está Le ponemos El antebrazo Antes de ponerle La cadena A ver Déjenme traerlo Para acá Ok Así Le ponemos El antebrazo Ya le ponemos Esta entrada aquí Le ponemos El La mano Perdón El mano El mano La mano Le mané Ahí está Y Lo ponemos Acomodado Ya bien A ver si puedo Y si no puedo Ayúdenme Y si no me ayudan Ahí está Ahí está Listo Boom Como ven Está la defensa rodante De el caballero De Andromeda Me gusta mucho Este efecto La verdad Es un efecto Que si Me gusta Que viene con todos Hasta ahorita Creo que viene Con todos Los caballeros De Andromeda Este Ahí está A ver Ahí está Viene con todos Hasta ahorita Creo que viene Con todos Los caballeros De Andromeda Excepto Por el Myth Club Regular De la versión 2 Creo que ese No la trae Pero si viene Pues déjenmelo abajo En los comentarios Si ustedes la tienen Déjenme saber Si viene con la defensa Rodante Pero de ahí en fuera El versión 3 Myth Club regular El versión 2 Myth Club EX La versión De la armadura divina Todos los demás Que he visto Vienen con Esta defensa rodante Y hay uno Que creo que viene Con la defensa rodante Que en el suelo También se expande Algo así No me acuerdo muy bien Pero creo que ese Es el de la versión Armadura divina Me parece Si no Si me equivoco Déjenmelo abajo En los comentarios Pero ahí está ¿Qué les parece? Esta defensa rodante La verdad muy buen Accesorio para que Venga con este Figurón Y vamos a pasar A ponerle unos últimos Rostros A una pose Y ahorita regresamos ¿Ok? Defensa rodante Y aquí ya lo podemos ver Con su rostro Llorando Hermano Hermano Aquí lo podemos ver Con su rostro Llorando La verdad Muy bien Esculpido Ese detalle De las lágrimas Ya saben Que es un detalle Que los Característico De los caballeros Del zodiaco Cada vez que lloraban Lloraban ríos Y ríos De lágrimas Que buen detalle Que se lo pusieron Aquí a nuestro Buen amigo Sean La verdad Una figura Muy recomendable Nada más Que decirles Está muy Impresionante Esta figura Me gusta el color Rosa o rojo De la armadura De Andrómeda Pero la verdad Este dorado Le da un tono Muy Muy espectacular Y muy especial No por nada Son Las figuras Exclusivas De la Tamashi De Tokio Y creo que también Hubo unas versiones De la Tamashi De Hong Kong Creo que sí Déjenmela abajo En los comentarios Estas todavía No las tengo Pero a lo mejor En algún futuro Las tendría aquí En el canal Y nada Eso es todo Para el video Déjenme poner aquí A Pegaso Para que se vea Con su gran amigo Sean Ahí están Las dos figuras Eso ha sido todo Por el video Chavos Si les gustó Si se quedaron Hasta el final Muchísimas gracias Quiero agradecerle A todos Y cada uno De nuestros Suscriptores Que cada vez Somos más Aquí en el canal La verdad Muchas Muchas gracias Este Solamente me queda Invitarlos A que se suscriban Al canal A que le pongan La campanita Aquí Le pongan Like al video Si les gustó Si no les gustó También ponganle like Como siempre les digo También eso nos ayuda A crecer en el canal Y me alienta Mucho a mi Para seguir haciendo Los videos Que los hago Con todo De todo corazón Y de amor Al coleccionismo Así que como siempre Les digo amigos No me queda nada más Que decirles Que de coleccionista A coleccionista Muchísimas gracias Hermano Y nos vemos En el próximo video Ok Sayonara Hermano Defensa Rodate Adiós Adiós Adiós